Buenas tardes mis queridos hermanos del programa Juanchi 440, YouTube, bienvenidos al programa. Nos encontramos con Pablo Balboa, médico familiar. Mi hermano, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame de tu ministerio que está, que tiene en proyecto ahora mismo. Bueno, este, además de tener una oficina donde trabajo como médico familiar, además participo con la iglesia de Dalton en un ministerio que es una clínica para la comunidad, una comunidad directamente hispana que se llama México Chiquito. La iglesia hizo, construyeron, lo compraron a Traila, la remodelaron, la convirtieron en un lugar donde dan clases, estudios bíblicos, clases de inglés, consejería familiar, pero también damos consultas médicas, gratuitas para la gente. Y de esta manera los atendemos, las necesidades de las personas que no tienen seguro médico, no tienen dinero para pagar un doctor. Qué bueno. ¿Y qué tiempo ya lleva tú con tu ministerio o haciendo ese trabajo? Lo hemos estado haciendo ya alrededor de unos ocho o nueve meses. Hasta ahora somos, bueno, ya somos tres doctores, empezamos dos y empezamos turnándonos un domingo o dos veces al mes más bien. Y ahora tenemos también una ginecóloga, además de nosotros dos los doctores familiares. Y hay planes de también añadir un pediatra también al grupo. Y cada vez estamos viendo más y más pacientes que nos estamos alcanzando y adorándoles con la obra médica. Mientras también nos cumplimos sus necesidades espirituales. Qué bien. Además de trabajar en tu oficina, ¿qué otra cosa tú aportas a la comunidad? Bueno, eso es lo que le estaba platicando ya acerca del servicio a la comunidad que hacemos allá en México, chiquito en la comunidad de San Hispana donde hacemos la obra misionera para esas personas. Estamos maravillados también con otras actividades en nuestra iglesia aquí en la ciudad. Aparte de ti, ¿cuántos médicos hay más? Estamos, actualmente, habemos dos, otro médico familiar y yo. Una ginecóloga se acaba de venir al grupo también y primero Dios próximamente se nos va a unir también un pediatra a la obra. Y esta obra está creciendo de tal manera que es probable que se va a extender a otras ciudades también aquí en la zona norte del estado de Georgia. Qué bueno. La oficina tuya queda aquí en Georgia. Sí, yo vivo aquí en la ciudad de Calcón y aquí es donde yo atiendo pacientes durante la semana. Y todos los domingos, una vez a mes, estamos allá en la ciudad de D'Alto. Qué bueno. ¿Crees tú que el mensaje pro salud, adventista, se aplica hoy mismo? Hoy más que nunca, ¿no? Con el estilo de vida que tenemos ahora apresurado y todo lo que debemos hacer rápido y comemos comida rápida y no tenemos tiempo para hacer ejercicio ni para relajarnos, pasar tiempo al aire libre. El mensaje que le fue a la iglesia dentista hace más de 100 años. Interesantemente, la ciencia apenas ahora está pudiendo corroborar que ciertamente el mensaje que Dios nos dio se aplica más que nunca hoy. Necesitamos pasar tiempo al aire libre, hacer ejercicio y comer saludablemente, tomar agua. Los ciertos principios básicos que la iglesia ha conocido por más de 100 años, hemos ignorado por todo ese tiempo. Y muchas de las enfermedades que tenemos hoy por hoy podrían evitarse si tuviéramos un estilo de saludable como nuestra iglesia lo ha recomendado a través del mensaje de salud. Qué bueno. Como experiencia como médico, ¿qué nos puede decir? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué experiencia has tenido como médico? ¿Qué ha sucedido con ti? He tenido muchas experiencias interesantes en el campo de la medicina. Es una profesión muy gratificante, tiene muchos retos. Pero también la oportunidad de alcanzar a gente necesitada es algo que no tiene precio. Poder ayudar de una manera directa a una persona que de otra manera no podría haber alcanzado su salud. De hecho, aquí en la clínica de México Chiquito, estamos enviando unos pacientes gratis a través del programa de la iglesia. Tenemos que alcanzar algunas personas con problemas serios que probablemente hoy han terminado un hospital con una cuenta muy grande de dinero. O bien enfermos, independientemente del dinero. Y gracias a Dios nos hemos podido ayudar ahí. Y alcanzar a estas personas, tomar el tiempo para detenerse en la vida apresurada, aún de uno como doctor. Y poder orar con esta persona, escuchar sus necesidades, que no siempre son solamente de enfermedad, sino estrés y preocupaciones, problemas en la vida. A veces necesitan a alguien que solamente esté estimulado y esté dispuesto a detenerse, escucharles y orar con ellos. Una persona que quiera, a través de nuestro programa, Juanchi 440, que quiera comunicarse contigo, con el ministerio, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pueden acercarse al pastor Mendizábal, que es el director del ministerio en la iglesia de Dalton. Y pueden comunicarse también con nuestra oficina aquí, que es el 702... No me acuerdo el número, déjame chica. No hay problema, no hay problema. Este, es 706-602-1354. Y ahí los podemos dirigir para ayudar. ¿Una página web que está en el aire tiene alguna? No tenemos todavía una página web instalada. Probablemente pronto vamos a tener algo así. Porque el ministerio este, aunque tiene ocho meses, está todavía empezando. Estamos creciendo. Y es un ministerio bastante sencillo en términos de la amplitud que tenemos, es de manera local. Por ahora, la conferencia está empezando a poner, cojo y tratamos de ayudar también. Los pastores están acercando y muy pronto probablemente vamos a tener, vamos a tener, este, un alcance más grande para nosotros. Qué bueno. Como médico general, ¿qué mensaje le dará a esa persona? Dejo un chico tuve. Mi amigo, no te olvides que tu cuerpo es un cuerpo del Espíritu Santo. Y debes mantenerlo sano, mantenerlo bien equilibrado, así como te preocupas por mantener tu carro al día, o tu casa al día. Si no lo haces, las consecuencias más adelante son más grandes. Dios nos ha encargado, nos ha dicho que somos templo de Dios. Como tal debemos de preservarnos, hacer ejercicio, comer saludablemente y dedicar nuestras vidas y nuestros talentos para Dios. Pablo Balboa, aparte de ayuda como médico, ¿ustedes dan ayuda medicinal? Sí, ahí en la clínica de hecho llevamos muestras, muestras médicas y las regalamos a los pacientes. Claro, no siempre tenemos todas las medicinas que ellos necesitan, nosotros vamos a ayudarlos de la manera posible. Interesantemente, una de las personas que está involucrada en el proyecto, han encontrado la manera de ayudarnos para que podamos hacer aún también muestras de sangre en el laboratorio. A un precio bien bajo, exclusivamente el costo de lo que puede hacer el estudio, que es bastante significativo. Y pueden también ayudarnos para hacer rayos X. Así que, está avanzando el ministerio poco a poco cada vez más. Que bueno, no, no, ya, de todo modo, gracias por estar con nosotros, hermano. Y si quieres dar el último mensaje para tomar 540, la cámara con tu vida. Claro que sí. Un saludo cordial para todos ustedes. No te olvides, donde quiera que estés, no importa lo que haces, no importa si eres estudiante, un trabajador en una fábrica o un profesionista, hay algo para lo que Dios te ha llamado. Asegúrate de que cumples tu misión en este mundo, hermano. Que Dios me bendiga. Muchas gracias, hermano, Pablo. Un placer. Dios te bendiga y sigue adelante. Gracias, hermano. Quédese con Juan Chico a tu guaraita. Bye, bye.